Hola, buenos días. Estamos aquí en el Colegio de Reyes Católicos. Estamos aquí en 20 de vista de unos niños y niñas. ¡Vamos! ¿Cómo ves el mundo? Vi un poco raro porque no se puede viajar. Se siente como encerrado y esas cosas. Porque no se puede viajar, ver a su familia que está en el extranjero y esas cosas. Enfermo porque hay coronavirus y no podemos ver a la familia, ni podemos abrazarnos, ni tocarnos. Es difícil porque hay muchas normas y las normas son que hay que mantener la distancia de seguridad, no se puede abrazar, no se puede dar besos. Ese es el problema. ¿Cómo ves a la gente? ¡Agobiada! No me gusta la pandemia. A mí me revienta la oreja la mascarilla. Me agobio con la mascarilla y esto se me baja y se me aprieta. Pues la mascarilla me agobia porque no hace sudor mucho y no me deja respirar. Pues porque es que nos deja encerrados y luego nos confinan y no podemos ver a las familias. Pues fatal, porque me agobio muchísimo con la mascarilla. ¿Qué deseas al mundo? Que abran las fronteras para ver a mi padre. Que deseo viajar para ver a la familia. Que se vaya a COVID para quitarme la mascarilla. Que soy un miniganteador de la mascarilla. Que no mueren más personas. Que a ver los poches, bueno, para jugar, jugar y jugar. Que nos podamos reunir más de tres personas. Que el virus no se quede para siempre. Quiero ver la sonrisa de la gente. From Yahtee. Lojo a todos. Strorea de la Maria. Aucar a todos. Thank you. Gracias por ver el video.